¿Pero Navarro tiene un trauma, un odio larvado desde la infancia contra la motocicleta? No, no. Pero Navarro viene de una cultura de la motocicleta. Pero Navarro desde los 16 años va en motocicleta. Ha ido pasando por las distintas etapas, Vespino, Derby, Ducati, hasta la Cota, en fin, ha hecho su camino. Y además, yo creo que la motocicleta es una buena alternativa al automóvil para los desplazamientos. ¿Es verdad que cuando tenías 18 años esa Derby 49 la convertiste en 74? Es verdad que era una Derby 49, que la pasé a 74 el motor, para que diera más. Y además, recuerdo con la anécdota que aquella Derby acabó porque desmonté el motor. Pero esto era otra época en la que hacíamos lo que en aquel momento se llevaba. También lo explico. En fin, durante muchos años, pues he hecho conduciendo cosas que ahora, desde luego, no haría. Y lo único que, en aquel momento, no éramos conscientes de los riesgos que suponía, pues bueno, hacer aquellos viajes a Andorra o a los Alpes, en fin, a altas velocidades, o conducir, pues bueno, habiendo ido. Pero no éramos conscientes. Esto sí, tenemos la suerte de poderlo explicar. Hay una leyenda negra que no sé quién la puso a caminar, que subrayaba que Pera Navarro no tiene carnet de conducir. Claro, eh... Sí, bueno, esto es muy de Madrid, de que, en fin, en un momento dado se empiezan a tomar algunas medidas. ¿Y por alguna razón o no? En fin, no, porque... ¿O por estar en el ministerio? No, porque... Es un mundo complicado. Y entonces, claro, que yo tenía mucho gancho de decir, el director de tráfico no tiene permiso de conducir, como alguien que no ha conducido nunca, va a decirnos a los conductores cómo hemos de conducir. Claro, esto tiene su morbo. Hasta que un día, en un encuentro con periodistas, salí con el permiso de conducir la boca para decirnos, oye, aquí lo tenéis, en fin, intentar cortar la leyenda urbana. Pero reconozco que tenía su morbo, que alguien que sin permiso de conducir nos está diciendo cómo hemos de conducir. Y Pera Navarro, en particular, ¿puede empezar a pensar en humanizar el reparto de las sanciones por puntos y reducirlas? Sí, vamos a ver. Escuchar la pregunta que es muy buena y la respuesta es mejor. Sí, vamos a ver, aquí hay dos temas. Uno es humanizar toda la política de tráfico. Y yo creo que no se puede, sino que se debe. Al final es un tema que es de todos, que nos afecta a todos. Y es como un cierto equilibrio, consenso, pacto entre todos para ir avanzando para un objetivo que también es de todos. Que las carreteras sean más seguras y, en consecuencia, reducir las víctimas de los accidentes de tráfico. Permiso por puntos. Todos los países, pronto o tarde, revisan y actualizan el permiso por puntos. Porque las normas no pueden ser fijas ni rígidas. Tienen que tener una cierta flexibilidad. La verdad es que ha funcionado razonablemente bien. Pero, vamos, nosotros estamos abiertos y tenemos conversaciones con unos y con otros los sectores intentando tomar el pulso y ver qué medidas pueden hacerse para humanizar, como has dicho. O para actualizar, para hacer más a medida, en fin, para hacer un funcionamiento más razonable del permiso por puntos. A nadie le interesa una norma que sea rechazada por el ciudadano. No funcionaría. Y porque esta es la idea, insisto, nos preocuparía que se perdieran muchos puntos. No es esto lo que se pretende. Al final, el objetivo del permiso por puntos es el cambio de comportamientos. Ayudar a un cambio de comportamientos. Hombre, hay una parte que nosotros estamos contentos, que es, pues, han bajado más de la mitad los positivos de alcoholemia. Bien, esto es un cambio de comportamientos bueno. Bueno, pues, hay algo así como dos millones de conductores que antes no se ponían el cinturón de seguridad y ahora se lo ponen. Bien, es una buena, ¿no? Y sobre la velocidad, yo creo que han bajado entre 3 y 4 kilómetros por hora según el tipo de vía. Sobre velocidad, hay un tema que es importante desde nuestro punto de vista. Primero hay que tener las herramientas para controlar la velocidad. Y una vez tengamos, que esto quiere decir mil, dos mil radares, y una vez tienes estos radares, entonces sí que puedes ajustar, abrir el debate sobre los límites de velocidad porque tienes herramientas para controlarlo. Pero estamos entrando en otra pregunta. Es decir, ahora ya iba por los límites de velocidad, pero me gustaría terminar la anterior. Es decir, con la experiencia, con los datos suficientes que ya se tienen, ¿tu dirección, tu propio sentimiento estaría dispuesta a abrir la posibilidad de que se redujera el número de puntos por sanción? Bueno, a ver, si de los datos que tenemos parece lo razonable, desde luego no habría ningún inconveniente de abrir... Es decir, no hay una posición a priorística cerrada. Estamos dispuestos a revisar esto y a revisar cualquier otra cosa que parezca razonable en función de los datos que tenemos. Hablemos de velocidad. Hablemos de los límites de la velocidad. El debate con la velocidad variable abierto en Cataluña, que a mí me parece que se podía perfectamente expulsar, me parece de Perogruyo, primero porque no es variable. Lo que no varía hacia arriba y varía hacia abajo en cuanto a velocidad, poco varía. ¿Pera Navarro qué opina? Primero con esa velocidad invariable y si estaría dispuesto a abrir su propio debate, o me ha parecido entenderlo en el futuro, en sus guías, no las autonómicas, o las autopistas, hacia arriba. Primero, es verdad que en Europa hay una tendencia para incorporar criterios medioambientales y de eficiencia energética a la gestión del tráfico. Con lo cual hay que reconocer que la Generalitat ha sido valiente. Nosotros tenemos el encargo del gobierno de estudiar también en la misma línea de Barcelona y de otras ciudades europeas cómo introducir criterios medioambientales en la gestión del tráfico. Quizás era rígida un poco la regulación que se ha hecho aquí en Barcelona, pero yo creo que es un punto de referencia y una decisión no fácil. Es muy importante explicarlo. Es una medida que sobre todo es pedagogía. Y hay que hacer un gran esfuerzo de información al ciudadano para que entienda el por qué y el para qué de las cosas. Sí, pero no me contestas si te parece práctico. Puede ser pedagogía, pero práctico ir al revés cuando una propia densidad de tráfico autorregula la velocidad también. En cualquier caso, la pregunta va más lejos. ¿Ese tema lo implantarías tú en tus ámbitos? Vamos a ver, me entenderás. Es un tema de la Generalitat de Cataluña. Dios me libre de meterme yo en el terreno de la Generalitat porque la piel es muy fina y todo es muy susceptible. Y yo lo insisto en que tiene que ser entendido y comprendido por el ciudadano como medida razonable. Reconozco la valentía de la decisión de la Generalitat y nosotros estamos estudiando y el resultado, pues a lo largo de este año tenemos el encargo del gobierno de hacer alguna prueba en alguna ciudad española. ¿Pero en esa misma línea o aumentando las prestaciones? Es decir, la velocidad de 80 a 100, por ejemplo. Si es que el terreno es delicado, afecta la Generalitat y yo tengo la responsabilidad en las otras carreteras, no estaría bien que me adelantaras. O que dijese cualquier cosa que pudiese cuestionar las medidas que toman la Generalitat. Tiene la competencia, se respeta lo que hace, nosotros tenemos la competencia y haremos lo que creamos que tenemos que hacer cuando hagamos nuestra prueba piloto. Vamos a tocar el tema final, que es el tema del CO2, en el que por alguna razón que yo desconozco, quizá tú puedes aclarar, has acabado siendo el gran malo de esta película y aparentemente el hombre que la ha causado ese desaguisado que se traduce en impuestos, en aumento de impuestos innecesarios aparentemente, en una bajada de ventas de una determinada categoría de motocicletas, en función de su cilindrada. ¿Es así? Bueno, yo creo que es un caso de errores concatenados y un ejemplo de cómo no deben hacerse las cosas. Creo que aquí hubo un error del Ministerio de Hacienda, cuando dio la norma, desde luego el Ministerio de Industria tampoco no ha hecho el papel que tenía que hacer. Anesdor se quiso aprovechar de un error administrativo y al final, por una extraña razón, se ha personalizado en el director general de tráfico, que era un invitado de piedra en todo este proceso. Pero es verdad, el director general de tráfico, yo siempre digo, hay cosas que son competencia mía, pero nada de lo que pasa en la carretera no es ajeno. Pero visto, con perspectiva, creo que es una... y creo que esto lo que habría es, las cosas no se hacen así, las cosas hay que sentarse, hablarlas, crear una comisión. Y estoy seguro que, manteniendo el principio de neutralidad fiscal, que es la única condición que yo he oído que Hacienda pone, ponerse de acuerdo todos en cómo y de qué manera se puede hacer esto. No de esta forma. ¿Estaría a liderar una reconstrucción? Yo se lo he dicho, digo, oye, esto parece que lo lógico y razonable es sentarnos, sentarnos todos, y ponerse de acuerdo. Y no es difícil ponerse de acuerdo en esto, pero lo que hay que sentar es hablar. Lo que no hay que hacer es concatenar, bueno, aquí hay un error, yo me voy a intentar aprovechar de este error para no pagar nada de impuestos, sabiendo que el otro va a corregir, pero el otro no se habla con el uno, y al final sale lo que sale. Y lo que pasa es que, sorprendentemente, se personaliza en el director general de trabajo, que era el convidado de piedra. No tengo nada que ver con los impuestos, no sé nada de emisiones, no está en el registro nuestro, nosotros no intervenimos en nada absolutamente de emisiones, ni de control de emisiones, ni de nada, de todo este guirigay que se ha ido montando. Pero bueno, me imagino que son servidumbres de dar la cara. ¿Te hubiera molestado si Anasdor hubiera conseguido seducir a los dos ministerios, Hacienda e Industria, y hubiera obtenido el impuesto cero? En absoluto, yo creo que el acuerdo es lo mejor de todos. Es verdad que Hacienda, y os recuerdo que decía, dice, oye, no quiero recaudar más, pero tampoco menos, manteniendo la neutralidad fiscal, poneros de acuerdo vosotros en cómo y qué queréis que se regule esto. Pero vosotros mismos. Es decir, que no hay ningún apriorismo para este tema. Pero insisto, me da la impresión de que ha sido una especie, visto, vamos, yo que lo he visto a cierta distancia, una concatenación de errores que al final constituye una cierta chapuza, y que todos estamos obligados en un momento dado a reconducirlo. Para terminar, en medio titulares, ¿crees que es obvio que el descenso de muertes y heridos en los automóviles son por una causa determinada, que es la aplicación del carnet por puntos, la velocidad, en las motos es por la misma razón? No, en las motos el año pasado ha habido un descenso histórico, y ha sido porque se ha abierto el debate sobre las motos. Nunca se había hablado tanto sobre las motos. No es mérito del gobierno, no, 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 no. Es el haber abierto el debate. Nunca se había hablado tanto, y esto al final, la experiencia no necesita, que siempre tiene su reflejo en los datos de siniestralidad. ¿Por qué? Porque al abrir el debate, obliga a la administración a mover ficha. Porque al abrir el debate, el conductor del coche está oyendo el problema que hay con los accidentes de motos. Porque el motorista también, con el debate, entra y se conciencia más sobre los riesgos de la moto. Al final yo creo que es entre todos lo hemos podido hacer. Hombre, quizá yo creo que el éxito está en que nadie culpe a nadie, que cada uno ponga la parte que le toca para hacer frente a un problema que es de todos. Es decir, el que hayan accidentes y víctimas de motos es un problema para la industria de la moto, porque son sus clientes, son los que compran motos. Es un problema para las revistas del motor, son sus lectores. Y desde luego es un problema para las asociaciones de motoristas, son sus asociados. Y para la administración, porque son sus ciudadanos. ¿Consideras que la moto es útil, necesaria, en este momento de densidad, de tránsito y además de crisis? No, la moto, vamos, la moto se ha consolidado como alternativa al automóvil para los desplazamientos urbanos. La moto, cada vez van a haber más motos para los desplazarse, tal como se ha hecho el urbanismo en este país. Es absolutamente, están pensadas y diseñadas para esto. Hay medias distancias, desde urbanizaciones y demás, que solo puedes hacer con una moto con tranquilidad. Es que si no te vas a meter en un nivel de congestión, y a veces lo he dicho, si cotizaran en bolsa, yo compraría acciones de la moto. ¿Estaríais dispuestos a entablar una estrategia y luego ayudas reales al fomento de la seguridad en la motocicleta, el uso de los circuitos para el usuario que pueda mejorar su, y además mejorar y complementar la necesidad de correr en los circuitos españoles? Vamos a ver, hago el genérico y acabo con el concreto. Uno, no es que estemos dispuestos, es que creo que es lo que pide el momento. Tal como tenemos el parque de motos, hemos de darle a la moto la importancia que tiene y merece. Segundo, tenemos un plan de motos, mejor o peor, pero tenemos un plan de motos. Italia no tiene plan de motos, ¿eh? Pues con inversión, claro, las medidas al final tienen su coste. Y al final me dices, pues correr, claro que sí. Recuerdo que se aparece como alternativa en aquellos debates que teníamos nosotros entre todos para el motos, de que tenían que haber circuitos donde la gente que le gusta correr pueda ir a correr, y tienen que ser accesibles, y tiene que ser fácil el poder ir y hacerlo, y no deberían ser muy caros porque si no tampoco no funcionan. ¿Lograríais en que eso sea fluido y le sea menos gravoso dentro de cualquier sistema que lo permita? Escuela, que permitiera una inversión. No, no, no es que estemos dispuestos. Dentro del plan de motos, dentro de las medidas, está la promoción, y está, como diría, la promoción de circuitos o uso de circuitos para todos aquellos que quieren ir, porque es su deporte, porque es lo que les gusta, porque es lo que quieren, y tienen que tener algún sitio donde poderlo hacer, con la seguridad razonable. Bueno, yo creo que la entrevista, podríamos estar hablando hasta la mañana. Sí, el tema, no, el tema es enciclopédico, el tema es inmenso, infinito y muy rico. Pero creo que mañana mismo, dentro de un minuto, Pere Navarro y todo su equipo basado en la Guardia Civil, va a seguir sancionando, deberá seguir vigilando que se cumplan las normas, y eso, obviamente, no es muy, muy popular. Pero el Pere Navarro que hemos visto aquí, que tiene esa responsabilidad, a mí me parece que es la persona que es y que solo hace que cumplir con su obligación, y nosotros cumplir con la nuestra, que es que están de acuerdo a veces, y normalmente en las más no están. Bueno, quizá, habéis apuntado lo de la Guardia Civil de Tráfico, juntaría de que nosotros, o la Dirección General de Tráfico, probablemente seamos la empresa que tiene más motoristas y que saca más motos a la carretera, cada día sacamos 3.500 motos a la carretera, y ellos también están un poco, son los que participan, están en todos los grupos de trabajo y nos asesoran en todo lo que estamos haciendo, y es gente de reconocida experiencia. ¡Gracias!